Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses en maná, no pienses en maná, no pienses en maná Mámate cuando vaga, como vos te subo Nada alrededor, solo somos tú y yo No pienses en maná, no pienses en maná Y si alguna de esas perras se atreve a acercarse No respondo de mí, te pido perdón No sé cómo soy, mi perdición Ni me pierdo contigo, nadie más Yo confío, el carajo tú eres mío Y al que no le gusta la cara se lo vacío Ya tú sabes, blan, 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 blan Que tú eres mi gang Me gusta jugar contigo, que pierdas el control Copa de alcohol, tú y yo en la habitación No pienses en maná, no pienses en maná, no pienses en maná, no pienses en maná Mámate cuando vaga, como vos te subo Nada alrededor, solo somos tú y yo